no sé cómo que no sé que no lo vento la firma pues yo que sé llamarte o lo que sea no está encendido toma o si no yo tengo lo de buscar el iphone lo tenemos que encontrar si está colamos en el canal de indy para hacerle una broma estamos en fuente de junas un pueblo de aquí tenemos un infiltrado que quiere teta bueno la encontró como siempre vamos a grabar la firma de libros de indy este vídeo va a ser muy especial que vamos a hacer chicas una broma de que una fan le roba el móvil a indy hablaremos con una fama que se convinche con nosotras ella siempre lo deja en la mesa y yo algunas veces lo quito porque yo cuando me sentaba con ella me daba cosas teniendo ahí porque venía mucha gente y yo estaba pendiente a la gente entonces yo vamos a hacer a darle un susto para que tenga más cuidado madre mía cuando indy diga a coger su móvil y vea que no está es que le va a dar algo le va a dar algo porque ella está con su móvil que lo lleva hasta yo creo que va a ser un día bonito porque va a venir mucha gente y las firmas son muy especiales pero a la misma vez te va a llevar un mal rato un mal rato grande como de sus peores días y bueno ella está preparándose está en el hotel y bueno pues mientras tanto nos vamos a encargar de preparar este pedazo de broma no chicas sí vamos también quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan con motivo de que está aquí que son de muchos lugares de barsequillos de alcolea de andújar de azuada de balajó de del mes de cabeza del buey de córdoba de éxica de villaviciosa de fuente del arco de granada de hilo josa de jaén de jerez de linares de yerena de los blanches de málaga de pozo blanco de montilla de pedroche de peñarroya de villanueva de córdoba de villanueva del rey de villanueva del río de cárceles de cádiz de castellas de la sierra del guijo despierta del caliente de medina de baena de montaobrán de carmona de montoro de pueblos de alcance y por supuesto de santa luna muchas gracias a todos por estar hoy aquí durante todo el día que pasará a ver a indiposera de todas estas localidades bueno muchas gracias a todos por venir de tantos lugares y a la gente que ya venía a más firmas que no trajo y que ya venía a vencer y a muchas nuevas firmas que ya los conozco de antes así que muchas gracias y para quien no me haya visto nunca que este es la primera vez también muchas gracias lo vamos a pasar súper bien y por afirmar que queremos mucho que eres muy guapa y te queremos mucho y vemos todos tus vídeos y cuando llegamos al pueblo nos echamos un amigo y yo le andro y para uno que se llama david que se está arreglando del único que se ha quedado el nombre muchas gracias que es muy buena y es la mejor youtube que me encantan sus canciones que es muy guapa y que me encantan sus canciones quiero muchísimas guapas como la indy mira que unión más chula y que me lo sé que no es el que se dice que no es el que se dice que no es el que se dice ¡Hola! ¡Bien! ¡Hola! ¿De dónde viene tu familia? De Cádiz ¿Cuántas horas? Tres horas y cuarto ¡Qué sorpresa! Ya no sabía nada ¡No! ¡Hola, Indy! Soy Mónica y vengo de Fuencaliente. Te quiero mucho. ¡Hola, Indy! Soy Daniela. Te quiero mucho. ¡Te queremos mucho, Indy! ¡Indy, te queremos mucho! Me gusta mucho tu vida. ¡Hola, Indy! ¡Hola! 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 ¡Esta niña la conozco yo! ¡Esta niña no viene a ninguna firma nunca! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, estamos aquí que vamos a firmarle a estas niñas. ¡Sí! ¡No ve cuántas firmas hay aquí! Indy, Thelma, López... ¡Dylan ha firmado! Pero le falta la N, ¿no? ¡Mira lo que me ha firmado! ¡Ay, qué mono! ¡Mira, a mí! ¡Mira, chicos! ¡Dylan también firma, eh! ¡Yulen! ¡No me digas! ¡Ay, la firma de Jule! ¡Mira la firma de Jule! ¡Madre mía! ¡Que tenemos aquí a Jule firmando, chicos! ¡Mira, mira, Jule firma! ¡Mira, firma aquí, Jule! ¡Mira toda la niña que hoy ahora es! ¡Qué locura para que lo firme, Jule! ¡Misacho! 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 ¡Madre mía, qué firmosas! ¡Misacho, Jule! ¡Misacho! 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 Y ahora, vamos a decir los nombres de estas niñas! Tú te llamas? Itaiza. Itaiza. Nasaere. Nasaere. y y y y Hemos pensado que como ella trae un bolsito así que le cabe perfecto el móvil que lo guarde ella que no se va a imaginar que ahora preguntará y dónde está mi móvil y se lo preguntarán a te el más caro el a ti y a todas y a todas y dirán pero que yo no lo tengo la culpa es suya la culpa es suya vamos a que acabe el turno que ya está terminando y vamos a grabar su reacción yo no he sido preparando para la tormenta tenemos que unirnos todos al equipo o suerte chicos cruzar los dedos ojalá ya ha terminado la firma ya está ahí con las amigas y ahora pues no sé cómo lo vamos a hacer nada yo me quedo grabando hasta que ya se dio cuenta que no tiene nadie bueno ahora es que está ahí como que más algunos servidores que también han venido a esta noche a que los vayas he creñado mucho eh ¿Qué pasa? que se va a cabrear eh ah acabé de decir y mi mamí quien la cogí ¿sí? que me ha llegado pues entonces ya está me quedo yo aquí grabando para que no se le cuente tampoco de que la estoy grabando parece ser que esto no termine chico bueno pues nada esperaremos a que termine ya y finiquite todo esto para ver su reacción acabo de decir a una foto con el de Telma que no lo encuentro no se ha preocupado nada ha dicho a una foto con el de Telma que no lo encuentro el mío que fuerte esto es muy despista y ha pasado eh sí 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 ha dicho y mi mamí quien la cogió se ha ido ya veis es que es el problema de ella a ver si con este suerte ya prende vamos de camino al coche y ella como está sin pensamientos de coger el móvil ni nada pues ahora las niñas le van a decir que quieren una foto a ver si ella ya al intentar sacar el móvil para hacerse la foto ya piensa en el móvil bueno venga chicas despediros ya que ya está aquí el coche vamos a comer adiós bueno bueno la coche es una foto que yo quería yo no tengo el móvil yo tampoco yo tampoco vas a ver con el cucho no tiene tú lo tienes mamá yo tengo el móvil no yo tampoco lo tengo ahora lo he hecho el móvil lo habré dado ya va ahora mamá tú lo tienes en el móvil yo no tengo el móvil yo tengo el mío pero tú no la guardas no la cogí ni nada de la mesa no yo no cogí tu móvil ¿dónde tienes el móvil tío? no sé no sé ¿dónde está? como que no sé que no lo ven toda la firma pero tú te puede creer que tú puedes estar en el móvil perdido hoy en día una firma que no tiene que ser la mesa no no en la mesa no hay nada 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 bueno ahí están como locas buscando el móvil madre mía pobrecilla bueno yo me voy a quitar de aquí para que no me descubran porque va a sospechar al verme con la cámara pero están como locas buscando el móvil que no está en plan que no hay nada ¿en serio? hay tres bolillas ¿qué me está contando? no está ¿que el móvil está perdido entonces? pero tú no la cogí seguro no yo no lo cogí necesito que a la mesa alguien la tiene que coger no porque yo no lo cogí yo no lo cogí yo he cogido a julien que lo tengo en brazos he cogido mi móvil, mi cámara y ya está yo no he cogido el móvil el móvil no está y no la he cogido al cartón y yo ni nada porque al recoger las cosas a las personas que la han recogido a las de seguridad a ver han tenido que haber las de seguridad porque cuando yo me he ido es que yo creo que no he ido es que no sé ¿tú lo tenías en la firma? sí, pero es que yo en la firma no lo he tocado lo he dejado en la mesa y ya está yo lo he visto pero entonces te lo han quitado ¿quién me lo va a quitar? te lo han quitado vamos a preguntar a la gente venga a correr vamos a preguntarle si la han visto correr la firma no lo tiene tampoco lo tiene no lo tiene nadie ahora ahí dentro el canal que nos dice que no lo han visto que han recogido pues yo que sé llámate o lo que sea no está encendido toma llámate de mí llámame o si no yo tengo lo de buscar el iPhone lo tenemos que encontrar si está por aquí cerca sí lo vamos a ver el que el rastreador hombre, lo de buscar mi iPhone yo lo tengo activado me lo han quitado mamá está apagado claro que te lo han quitado yo lo sabía me lo han quitado yo lo sabía pues nada es que es una despistada es que ella se pone en la firma a firmar con cientos de personas puede ver si lo puedo rastrear claro, si está apagado no creo yo que eso le pueda rastrear eso sabe siempre ya nos va a pillar chicos nos va a pillar la broma en día es demasiado linda demasiado inteligente y nos va a salir la broma cara empezó la localización cargando bases de datos no creo yo que el móvil aparezca vamos pone que está aquí mismo aquí pone que está aquí nadie lo tenemos no lo tengo en el bolso que pone que está aquí no lo tengo en el bolso y no llevo más bolso no llevo nada yo no lo tengo pero lo tienes que necesito lo voy a tener es que pone que está aquí es que lo tenéis que tener vosotras porque yo no lo tengo que yo no lo tengo tampoco es que no se lo tengo muchas, es en serio que no lo tenéis te lo juro que yo no lo tengo es que entonces por qué pone que está aquí es que no entiendo lo tenéis que tener vosotras es que seguro que me estoy enganchando una broma yo no lo tengo a ver digámosle a la camiseta tío a ver tía que no lo tengo y aquí eres mi novio una broma a mí no me hace gracia tío inocente inocente para que aprendas que cualquier día lo vas a perder pero de verdad no que mala bueno por una parte me alegro de que lo tenéis vosotras y no me lo haya quitado otra persona pero me ha suchado te imaginas y las culpables y las cómplices de todo esto no están aquí se han ido a comer y se han quitado del medio son telos más caros cuando las veas se la lía ahora y bueno ya es hora de despedir este vídeo que no sabía que lo estaban grabando bueno sí lo sabía pero no sabía que era hecha broma y nada lo voy a despedir con esta gente que ha quedado por aquí le quería dar las gracias a todas las personas que han venido aquí a Funtos de Cuna y a toda la gente de aquí gracias por venir y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo chau